La reconstrucción del artesonado de la Sala Capitular del Monasterio de Sigena, impulsada por el filántropo scense Juan Naya, sigue avanzando. Tras la restauración de tres alfarjes en Úbeda, el Centro Cultural de Almudébar en Huesca ha acogido la presentación de un nuevo alfarge que será reconstruido en los próximos meses. Cada alfarge es diferente, completamente diferente. Es parecido, pero es muy distinta a la geometría. Guarda una armonía, pero también esa diferenciación, esa sorpresa, que al final los quieres ver todos al completo. Este tiene unos motivos que son como tres grandes X, que lo hacen como muy especial, muy interesante, a diferencia de los anteriores que eran formaciones en octógonos o unos planos que había unas formaciones como estrellas que salían y se hundían. Realmente cada uno es como una locura distinta y por eso es necesario hacerlos todos. Este alfarge forma parte de una nueva etapa del proyecto, llamada Sígena Almudébar, que pretende rehabilitar la sala capitular del monasterio, situado en la localidad aragonesa de Villanueva de Sígena y que quedó dañada por un incendio en 1936 durante la Guerra Civil. A nosotros nos parece muy innovador. Es un proyecto de recuperar parte de lo que fue esos artesonados y alfarges que tenía el monasterio de Santa María de Sígena y poder recobrar a través de este gran artesano, que es Paco Luis Martos, uno de los mejores que tenemos en España y en el mundo, pues nos parece algo maravilloso. Su reconstrucción está dirigida por el maestro Paco Luis Martos, Premio Nacional de Artesanía, que también se ha encargado de etapas anteriores. En este caso, trabajarán el dorado y el policromado con técnicas idénticas a las utilizadas en el siglo XIII. Las técnicas que usamos son técnicas milenarias, es decir, las mismas técnicas que se usaron en 1180, o sea, casi 800 y pico años, ¿no? Técnicas de dorado, de policromía, dorado con pigmentos naturales, aglutinados con huevos y también quizás lo más importante es captar el espíritu que imperaba en esa época y transmitirla a la obra. Quizás eso es. Es un planning de trabajo como cualquier otro, que no le veremos el color hasta dentro de unos meses, pero que, indudablemente, cuando nos vemos las manos ya en los primeros dorados, cuando vemos las primeras policromías, vemos que sí que habrá muchos que hacer, pero bueno, que estamos en el camino, que va saliendo bien. La reconstrucción de los doce alfarjes y las seis vigas que forman la sala capitular del monasterio de Sigena pretende recomponer la totalidad del artesonado de la considerada por los expertos como una de las mejores obras del arte románico de Europa, la Capilla Sixtina del Románico.